Hola que tal amigos de Contacto TV, nuevamente en una cápsula para poder explicar a ustedes un tema que ha sido fascinante en el campo de las neurociencias. La extraña combinación y la paradoja terrible entre el deseo sexual y la violencia. En el pasado mes de noviembre del año 2013 en el congreso de la Society for Neuroscience llamó mucho la atención una de las digamos una de las sesiones más que llenó una de las salas en este congreso y llevaba por título la paradoja entre la violencia y el sexo y les resumo en este momento a qué se debe ese proceso. Resulta que en el cerebro hay una región que se llama hipotálamo, esta región traduce digamos de alguna manera lo que excita al cerebro, lo que cambia el fenómeno de activación al cerebro y lo convierte en un proceso hormonal y esta parte de este cerebro, este hipotálamo tiene una región muy pequeña que se llama hipotálamo ventromedial, un núcleo específico de activación cuando se tiene mucho deseo sexual pero paradójicamente también se activa cuando se quiere tener actividad de la actividad sexual a un fenómeno de violencia. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel del hipotálamo ventromedial tiene una relación muy importante entre el procesamiento del deseo sexual y el inicio de la violencia. Para nosotros no sería muy muy nuevo esta situación porque veríamos que las personas que tienen mucho deseo sexual también tienen una relación con la violencia pero si lo vemos un poquito más relacionado con los animales por ejemplo específicamente con los con los felinos hay una relación muy interesante estos animales tienen que tener primero un apareamiento lleno de violencia para después de eso tener un apareamiento exitoso que va guardando con esto una relación de que los genes se pueden combinar entre los gametos y está asegurada por ejemplo la herencia a través de sus crías lo que queda muy claro para los seres humanos proyectando lo estoy en los experimentos que se han hecho y que se ha corroborado la actividad del hipotálamo ventromedial este hipotálamo necesariamente tiene que activarse en el deseo sexual pero también la paradoja es que se activa en la violencia esto que quiere decir lo que lleva a la conclusión y que muchos trastornos de la personalidad que están relacionados con la violencia este procesamiento hace que estas personas también tengan mucho deseo sexual y lo que también se ha visto es que las personas con este deseo sexual exacerbado incrementan la probabilidad de tener violencia y esta es una de las explicaciones por las cuales muchas personas tienen ciertas tendencias sadomasoquistas siendo que el hipotálamo ventromedial está generando este proceso de activación violenta llama la atención que a nivel cerebral tenemos esta propensión a hacerlo cada vez más fuerte entre más jóvenes es el individuo y esto es la conclusión muy importante del estudio personas con demasiada violencia y con juventud tienen mucha actividad sexual y la relación entre la actividad sexual y la violencia es a nivel del hipotálamo porque se cree que esta activación hace que se genere mayor deseo en términos generales concluyendo esta parte del cerebro que no le habíamos puesto mucha atención y que es el cambio entonces entre la actividad del cerebro y el factor hormonal es también la responsable del proceso de activación con una muy simple y un vector de digamos de activación muy muy característico entre más violento mayor sensualidad y entre mayor sensualidad se relaciona mayor violencia interesante al respecto y esperemos que sea de su interés los esperamos para la próxima cápsula aquí en contacto también en contacto también Gracias por ver el video.